Música 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 ¡Gracias! ¡Firmación de chama! ¡Calma, calma! ¡Firmación más! ¿Por qué hayas marchado? ¿Por qué te fuiste? Amor, te has marchado lejos Eres otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada No vale nada de tu amor Amor, te has marchado lejos Eres otro amante Eso no me interesa Amor Tu amor no vale nada No vale nada Que lo que tú piensas Que yo no iba a llorar Que yo iba a cumplir Si quieres estar sin ti Escucha, escucha Y ahora te digo Feliz en otros brazos Feliz porque me fuiste Que no vuelvas más Salud, salud, Garciana Tequima Los Eilis Julio Capa Teodoro Geita Señor Garciana Tequima Chiquita Lina Tu amor no vale nada Amor Amor Eso no me interesa No me interesa Tu amor no vale nada Amor Amor Que has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Que lo que tú piensas Que yo no iba a llorar Que yo no iba a sufrir Si, si, si Al estar sin ti Busquedita 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 Ahora te encuentro Veníme en otros brazos Feliz porque me ha chido Si, si No vuelvas nada Ya no vuelvas Y yo no vuelvas más 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 Llorando por ti No me interesa Mejor de también Bueno, Eugenia Mejor de también Llorando A mi chivena Me llamo la Veneja Y yo no vuelvas Llorando porque te abrancha No vuelvas El querido Guacero Sí Te encanta Amor Que has marchado Lejos Que en el sol Tu amante Eso no me interesa Si, si Que el mundo No vuelve nada Chillas Muchachos A todos Amor Amor Que has marchado Pero en el sol Sí Tienes otro amor Cállale Esa no me interesa No, no Sí, sí Tu amor No vale nada Ahora ya escuchaste, ¿no? Que lo que tú piensas Que yo iba a llorar Y de sufrir Estar sin ti Por ti Por ti Yo ahora te olvido Feliz en otros brazos Feliz porque te abriste Sí, sí Sí, sí Que no vuelvas Que no vuelvas Qué margen Que te buscas Que me gustas No te importó Mi cariño Ya no vuelvas A buscarme Mi amor No vale nada Sí, sí Sí, sí Qué margen Que te gustas No te importó Mi cariño Mi amor Sí, sí Sí, sí Sí, sí Baila José Ahí Sí, sí Qué margen Rocío Luis Sí, sí Sí, sí Sí, sí Los chingales Qué lejos De este Para que estoy No te importó Mi cariño Ya no vuelvas A buscarme Tu amor No vale nada Ya relajaste Te marajaste Mi amor Mi cariño Ya no vuelvas A buscarme No te importó Mi cariño Eso sí Vales Edwin Daniel Juliaca Rocío de los Rientos Vamos, vamos Rompe los huevos ¡Ese abajo, ¡se abajo! ¡Ese abajo! ¡Ese abajo! ¡Ese abajo de... Gracias, gracias Se le va a los maestros Héctor Héctor Cicci Si tú no quieres Si tú le pate, si tú le pate Unita más, unita más ¡Erequipa! ¡Gracias! ¡Somos! Unita más, unita más ya ¡Los bandidos de San Luis! ¡Los bandidos de Perú! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Eso! ¡Enferino Walter Humeci! ¡Uh! 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 ¡A volar más! ¡Vaya Walter Humeci! ¡Estamos en nuestra piedad linda espirar! ¡Éxitos! ¡Sigue adelante! ¡A votar con nuestra música antiga! ¡Muy de vida nos respimos! ¡Por nuestro favor! ¿Cuántos arequipeños de acá? ¿Hay arequipeños de arequipeños? ¡La gente de Arequipa! Es la ruina Para el señor es la ruina Lo que viva ¡Chuy! Los muchachos ¡Fante de que viva! ¡Por eso! ¡Canta! ¡Baila! ¡Pausa! ¡Saludos a lo que se ha notado aquí! ¡Gracias señor Carrizo! ¡Carrizo! ¡Chum! 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 ¡Opa! ¿Qué pensarás de mí? Linda Arequipeña ¡Arequipeña! Cuando me ves tomando En las cantinas ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Cusquinha! Tal vez tú pensarás Que tomo por tu culpa ¡No, no! Están equivocada Están equivocada Están equivocada Yo me olvidé de ti ¡Ya fuiste! Dibes que estoy tomando Dibes que estoy llorando ¡Eso es maravilloso! ¡Escucha! Es por otra mujer Que a mi vida ha llegado ¡Y ahora ya la marquina! ¿Qué pensarás? Tú pensarás Que tomo por tu culpa Espérate que no cuento, yo me olvide de ti Yo, yo me olvide de ti La Guadalquina está mejor La Guadalquina mucho más mejor Son promitas papá Guardia C Guardia C Guardia C Para ser exactos Diciembre de 2023 Guardia C El felino Walter Ubeci Que para ensaladas de mí Inventa Arequipeña Arequipeña Cuando me ves tu mano en las cantinas Tal vez tú pensarás que todo por tu culpa Estás equivocado, yo me olvide de ti Si ves que estoy tomando, si ves que estoy llorando Es por otra mujer, que mi vida ha llegado Es por la otra, por la otra es tu pensará, que tomo por tu culpa Estás equivocada, yo me olvide de ti Por orgullosa vas a llorar, por caprichosa vas a sufrir Si algún día quieres amar, será muy tarde para nuestro amor Por orgullosa vas a llorar, por caprichosa vas a sufrir Si algún día quieres amar, será muy tarde para nuestro amor ¡Eso! ¡Gracias, gracias mi gente espinar! ¡Gracias Robensito Mamani! ¡Señor Robensito Mamani! ¡Señor Robensito Mamani! ¡Gracias papá! ¡Eso! ¡Maitro Porfirio! ¡Señor Robensito Mamani, gracias! ¡Para Complementito Cats! ¡Ahora sí comenzamos a retirarnos! ¡Sí! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si! ¡Sí! ¡Si! ¡Eh! ¡Esa botecita y la otra botecita! ¡Una botecita y la otra botecita! ¡Allí! ¡Ale! ¡Amérgale bánale! ¡Dale y Homeb! ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Bosanos a goza, bosa r snaguita! ¡eeee! ¡Eh! ¡Eh! Por orgullosa vas a llorar, por caprichosa vas a sufrir Si algún día quieres amar, serás bueno para nuestro amor Por orgullosa vas a llorar, por caprichosa vas a sufrir Si algún día quieres amar, serás bueno para nuestro amor Gracias, gracias, gracias Mi gente es Pinar Gracias, gente Cerveceros, los hay bienes de Pinar Salud, salud, la familia Saico Salud, salud, salud ¡Familia Saico! La familia Guti Guti, Guti La familia Mesa Mesa que pasa ¡Viva! La familia Kappa ¡Señor Kappa! Esos, mi amigo, Blady ¡Blady! Blady Eso Salud, salud ¡Es el cilindro! ¡Walter Uvasi! ¡Sí, decido! ¡El cilindro! ¡Es el cilindro! ¡Walter Uvasi! ¡Walter Uvasi! ¡El cilindro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias, señor Rubén! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias, señor Rubén! ¡Gracias, señor Rubén! Sonido Keygels ¡Es unaowa! ¡Inclusive Sgema! ¡Promoción, señor Rubén! ¡Ey, ey, ey, y ahí abajo! ¡Tengo dos carreras! Como no recorrer los mismos tiempos de la juventud ¡Chuuu! ¡Tenían que ser el genuino Walter Macy! ¡Gracias! ¡Con permiso!